El hombre que mató a mi madre y quemó mi aldea. Sin embargo, quizá tenga parte de razón sobre Washington y los que lo apoyan. Oigo hablar de libertad e igualdad, pero solo para los hombres blancos con tierras. Y la gente como yo, o Sherry. ¿Qué papel tendremos en este nuevo mundo? Tendrá razón mi padre. Mira, tengo muchas cosas en que pensar y poco tiempo para hacerlo. Oh, bienvenido. ¿Qué tal en Martínica? Mira, Aquiles, yo te debo una disculpa. No estuvo bien decir las cosas que te dije. Tus palabras fueron duras, Connor, pero también ciertas. Fallé a la orden. Permití que los templarios se hiciesen con el control. Su dominio se ha debilitado, lo que me hace pensar en la posibilidad de la paz. Imagina todo lo que lograríamos si nos unimos. ¿Por qué ese cambio de opinión? ¿De dónde sale esto? Has conocido a tu padre, ¿verdad? No diré que confío en ese hombre, ni siquiera me gusta. Pero sería negligente ignorar esta oportunidad. Hazan podría escuchar, pero te entenderá. Y si lo hace, estará de acuerdo. Incluso él debe admitir que podemos hacer más juntos que por separado. Supongo que partirás en su busca. Sí. Iré a Nueva York para averiguar qué podemos hacer. Averiguemos qué planean los lealistas, si queremos acabar con esto. Lo he intentado, pero ni siquiera los soldados saben nada, solo que esperan órdenes de ayuda. Pues sigue buscando. Ven cuando tengas algo que merezca la pena. La victoria está cerca. Unos ataques bien situados y podremos acabar con esta guerra civil y librarnos de la corona. ¿Qué tienes planeado? De momento nada, puesto que no sabemos nada en absoluto. Creía que los templarios tenían oídos en todas partes. Ah, así era. Hasta que empezaste a cortarlos. Tu contacto habló de órdenes de arriba. Está muy claro lo que tenemos que hacer. Seguir a los comandantes lealistas. No está en sus cabales. Se va a matar. No está en sus cabales. No está en sus cabales. Se va a matar un golpe. Sí, está en sus cabales. ¡Suscríbete! ¿Han considerado la propuesta? No me convence. Si los reforzamos, dejaremos Nueva York expuesta. Ya es difícil mantener el orden con nuestros efectivos. Si los dividimos. Pero si no nos unimos a él, quizás sean derrotados. ¿Y entonces qué? Debieron venir por mar. Están dando rodeos. Así no averiguaremos nada. ¿Entonces qué propones? ¿Que entremos ahí exigiendo respuestas? Pues... ¡Sí! ¡Emboscada! ¿Connor? ¿Algo de ayuda? Deja con vida a los comandantes, Conor. Podemos interrogarlos. ¡Valeroso intento! ¡Valeroso intento! ¡Valeroso intento! Los llevaremos a mi barracón en el Fuerte George y averiguaremos los secretos que conocen. ¿En serio? Será mejor que vayas a por él. Ve tú. Vigilaré a los prisioneros. No, hazlo tú. ¿Por qué yo? Porque yo te lo digo. ¡Vamos! ¡Tororro! ¡Ayuda! ¡No te acerques! ¡Detenedlo! No vas a pasar. Vale, muchachos. ¡A las armas! ¡Atacad! ¡Salvadme! ¡Que no se me acerque! ¡Andando! ¡Vete al infierno! ¡He dicho andando! Espera, espera. Te diré lo que quieras saber. Lo que sea, pero no me hagas entrar ahí. Si cruzo ese umbral, soy hombre muerto. Ah, ahí estás, Connor. Me preocupaba que te hubieras perdido. ¡Venga, andando! ¡A los pies! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! La ciudad está acabada. Nueva York es la clave. Doblarán nuestros efectivos para rechazar a los rebeldes. ¿Cuándo empezarán? Dentro de dos días. El 18 de junio. Debo avisar a Washington. ¿Lo ves? Al final no ha sido tan difícil. Te lo he contado todo. Ahora déjame ir. Desde luego. Los otros dijeron lo mismo, ¿será cierto? Lo has matado. ¿Los has matado a todos? ¿Por qué? Avisarían a los leales. Podrías haberlo retenido más tiempo. ¿Qué? ¿Y perder mi tiempo y dinero en su cuidado? ¿Con qué fin? Habían contado lo que sabían. Nos vemos en Valley Forge. ¡El New York Mercury de venta aquí! ¡De la salida! 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 ¡De la salida!